¡Hola a todos chicos! En el video de hoy, como habéis podido leer en el título, os voy a enseñar el avance de mis periquitos y de mis ninfas. Y sobre todo, perdonad si la calidad no es muy buena, veis que incluso hay el reflejo en mis gafas del flash del móvil y es porque ahora mismo ya es de noche. Y luego cuando pasemos a enseñar los periquitos y las ninfas, veréis que ya es de noche, así que estoy utilizando el flash del móvil para que así podáis verlo mejor. Antes de comenzar con el video, me gustaría que os pasaseis por los canales que tendréis aquí en la descripción, que son mi canal de juegos Pedro Pedrola y el canal de mi hermano que es GamesOnline. Vale, que en ese canal del mío de Pedro Pedrola de juegos le voy a meter mucha caña ahora que ya tengo la capturadora. Y en mi canal de las lecturas de Pedro, que también lo tenéis aquí en la descripción, ya voy a volver al canal a tope, así que me gustaría que os pasaseis. Y bueno, una vez dicho esta pequeña introducción, comencemos con el video. Vale chicos, ya estamos aquí con los periquitos y las ninfas. Y bueno, la verdad que tengo buenas y malas noticias, buenas de los periquitos, malas de los periquitos, buenas de las ninfas y malas de las ninfas, que ya lo iréis viendo. Por cierto, si veis que el aviario está muy sucio, fijaros que ahí está sucio, veis que las jaulas también están sucias, ¿vale? Veis que está todo bastante sucio. Es porque, de verdad, que es que no estoy teniendo nada de tiempo. Y sobre todo porque últimamente están haciendo unos días muy húmedos, ¿vale? Nublados. Y no puedo limpiarlo, porque a mí me gusta coger la manguera de agua, ¿vale? Y cojo y limpio bien todo el aviario. Pero no estoy podiendo, ¿vale? Porque como veis, hacen... bueno, no lo veis, no lo sabréis. Pero están haciendo unos días muy nublados y pues no puedo limpiarlo bien. Así que, bueno, por eso veis que va a estar todo bastante sucio. Fijaros cómo están las jaulas. Así lo veréis mejor. Y bueno, por eso, ¿vale, chicos? Para que lo sepáis. Y bueno, una vez dicho esto, aquí tenemos todos los demás periquitos, ¿vale? Ahí los tenéis. Y la ninfa, ¿vale? Que os los enseñaré al final. Aquí tenemos los periquitos. La pareja reproductora. Y ahí tenemos la ninfa. Y bueno, las dos ninfas, mejor dicho. Y bueno, si veis que no se ve con una calidad extremadamente buena, es porque ya es por la noche, como os he comentado. Fijaros. Ya es por la noche, pero muy de noche. Entonces, por eso, tengo que utilizar el flash de un móvil y el flash del propio iPhone. Fijaros, las malas noticias de las ninfas. Huevo que han echado fuera. Y... Un momentito, a ver, enfocadlo, por favor. Y otro huevo, perdón, que han echado fuera. La verdad que bastante triste por el tema este de las ninfas. Porque fijaros, se han echado los dos huevos fuera. Vale, un momentito, quiero colocar el flash ahí arriba y así no tengo que sujetarlo. Fijaros, los dos huevos los han echado fuera. Y la verdad que eso me ha entristecido bastante. Pero tienen que tener más huevos dentro porque sí que se les escucha girar los huevos. De todos modos, hace unos días un suscriptor, creo recordar que se llamaba Pedro. Ya os digo, no estoy seguro porque hablo con muchos suscriptores. Sobre todo hablo con mis suscriptores por mi cuenta de Instagram, que es pedropedroadoce. Que de todos modos la tenéis aquí en la descripción. Hablo por directo con todos los suscriptores que me hablan. Y como podéis observar, ese suscriptor me dijo que colocase el nido en la parte de afuera. Así que si veo que esta reproducción no sale bien, intentaré colocar el nido en la parte de afuera. Fijaros, los huevos están rotos, ¿vale? Así que ahí no hay nada. Y el otro, creo que no está roto el otro. O sí, no. El otro no está roto, pero bueno. Da lo mismo porque los dos ya no sirven. Porque han estado ya fuera del nido. Y ya no los van a poder incubar. Vale, así que una vez que habéis visto ya el tema de las ninfas, todo. Que por cierto, si veis que los periquitos están un poco raros o cualquier cosa. Es principalmente porque es de noche, ¿vale? Y vais a ver que estaban durmiendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los demás periquitos. Un momentito, voy a mover este flash que tengo aquí. Lo voy a mover de lado. Lo voy a poner un poco aquí. Vale, así. Para que ilumine un poquito. Vale, perdonad si el vídeo no está quedando muy muy profesional. Pero ya os digo, es un poco improvisación. Y sé, porque sé que este vídeo lo queréis mucho. Y por eso intento grabarlo. A pesar de que ya es de noche. Fijaros, aquí está el macho que veis que tiene ahí el ojo raro y todo eso es porque están durmiendo, ¿vale? Así que tampoco vamos a intentar molestar demasiado. Sí que es cierto que no debería de abrir el nido. De todos modos lo voy a hacer para que veamos el avance. Y vais a ver una cosita. A ver, ojo. Vamos a abrir. Luego dejaré la luz encendida para que la hembra entre, ¿vale? A ver, mirad. Mirad que bonitos, chicos. A ver, le voy a meter un poco de zoom, ¿vale? Ahí. Fijaros. Dos pollitos. Vamos a cerrar. A ver, cerramos. Bueno, quitamos el zoom. Y ahí ya está la hembra, ¿vale? ¿Veis que hay dos pollitos? Me diréis, en el vídeo anterior dijisteis que había tres. Es cierto. De esos tres, dos murieron. Murieron los dos, sobrevivió uno. Y luego nació otro. Con lo que han nacido cuatro, dos han muerto y dos han sobrevivido. La verdad que no estoy triste con esta reproducción. Bueno, un poco sí. Bueno, mejor os dejo los periquitos así de fondo mientras os hablo. Y es que la reproducción últimamente estoy teniendo bastantes dificultades. Pero bueno, no pasa nada poco a poco, chicos. Voy a intentar retomar la reproducción de los periquitos y que salga todo bien. De todos modos, ahí tenéis a la pareja que veis que están bastante sanos los dos. Están perfectos de salud. Lo mismo en las ninfas. Lo que pasa es que las ninfas, pues como os comento, están las dos dentro del nido. Y no lo vais a alcanzar a ver bien. En todos modos, ahora os voy a enseñar un poquito todos los demás. No sé muy bien cómo voy a colocar el flash. Y yo creo que así. Vale, lo voy a colocar por aquí. Vale, a ver, un momentito. Vale. Bueno, habéis escuchado a lo mejor una hostia al micro o algo. Pero bueno, fijaros. Un poco vista panorámica. Un momentito. Voy a apartar esto para que lo veáis mejor. Bueno, veis que con los dos flashs se ve bastante bien, ¿no? Bueno, ahí los tenéis a todos. Ya os digo, no os los enseño uno a uno porque se haría muy largo el vídeo. Pero así pues tenéis un poco esta vista panorámica más o menos de todos ellos. Que algunos me decíais que algunos tenían ácaros en el vídeo anterior. No sé tampoco el suscriptor que me lo dijo porque hemos comentado con mucha gente. Y si no me equivoco, el periquito que tenía ácaros era este azul de aquí. Que no se va a ver ahora. Está ahí al fondo ahora. Bueno, no lo veo. Y bueno, aquí tenéis a todos, ¿vale? Un momentito. A ver, enfócate. Vale, ahí los tenéis a todos. Y bueno, os voy a comentar ahora un poquito los folletos que quiero llevar a cabo en el aviario. Seguramente dentro de una semana, dos o tres, no lo sé exactamente. Tendré una pareja de agapornis con lo que aumentaré el aviario, ¿vale? Mis ideas son, pues obviamente dejar esta jaula aquí para la reproducción de ninfas. Esta jaula seguirla dejando aquí para el tema de reproducir periquitos. Y colocar otra nueva jaula que seguramente acabe colocando en ese lado de ahí. Que veis que incluso tienen los dos tornillitos para colocar la jaula. Vale, esa es mi idea. Luego, todo esto va a seguir igual, ¿vale? Este jaulón enorme va a seguir aquí. Vale, este jaulón que es muy grande. Que aunque en el vídeo no lo parezca a veces. Por cierto, justo ahora está pasando un avión, así que si escucháis un zumbido es el avión pasando. Y luego lo que quiero hacer, veis que yo los periquitos, ¿vale? Los tengo aquí. Que está cubierto con un tejadillo, tal, tal, tal. Y veis que pues luego está todo recubierto de una red, pero que es muy grande, ¿vale? Esta red, pues para que os hagáis una idea, me voy a acercar para que veáis el tamaño que tiene. Fijaros, si pongo mi mano, ¿vale? Fijaros como es mi... Bueno, de un dedo... Casi un dedo meñique. Los agujeros que son muy grandes y aquí, pues si suelto los periquitos se escapan. Además de que por arriba no está todo, todo cubierto. Y mi idea es poner todo esto, ¿vale? Todo lo que veis de valla. Lo quiero vallar, pero con red como esta, ¿vale? Red cuadrada pequeñita como esta de aquí. ¿Qué estáis viendo? Pues mi idea es esa y hacer un super aviario enorme, ¿vale? Porque veis que es enorme. Enfoca. Veis que es enorme, ¿vale, chicos? Y bueno, aquí se va a terminar ya el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un pedazo de like. Pasad por los canales que os he dicho en la descripción. Podéis seguirme también en mi Instagram. Donde podéis preguntarme cualquier duda y os responderé al momento. Y si no, pues a las pocas horas de mandarme el mensaje os responderé, ¿vale, chicos? Y bueno, esto vendría siendo todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis sobre todo suscribiros al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.